La secosa que viene a la gente para ustedes. Ahí se acercan a la farmacia y se han hecho un tiempo. Y no han hecho un tiempo, no han hecho nada más. Y no han hecho nada más. Y no han hecho nada más. Y no han hecho nada más. A la gente se acercan a la farmacia y no han hecho una farmacia. ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ehhh! ¡Nie se va a ir a la mía! ¡Ajá, oye papá! Las cuatro se llaman. Las cuatro las paredes acá. Uy, mi hijo, porque ya jamás la se va acá. No, ya mi yo acá. Ve a la jamba, a la poca, a la gente. Ve a allá, yo soy a la gente. Amo porque tiene a la gente. No, 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 no. Estaba en la casa, acá, 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 acá. Hay muchas cosas que están pasando. Y, hoy, te aprendes que un día, pegan a 20.000, 15.000. Hoy, la ganamos, al día. El gato es el responsable, sepa y te. Vamos a mantener la salud, ¿qué es? La escuela, vamos a estudiar. es adán y la primera se me gusta ahora con ocho años cuando le con 16 años a sebastián 14 con 14 años agustín la tuya vez ahora con 10 años en la otra vez a la obra a jeremia ahora con ocho años los recos dos años ayer la hoy como interés a escala se trabajó más a pomea y ambas es allá algunos de ellos y me cesaba metan de mantigo igual de hace allá por y un momento porque se está y temba la casa El 20 de diciembre, en el 20 de diciembre, y la carro, la carretera es inolvido con la carretera, y yo vi la pestaña, y yo ya paro, esa es la carro. La gente se está haciendo sin gestar, y yo voy a comer, porque vamos. Vamos a ir a la roya por verdad. La emergencia para hacer 28 días y hacer terapia para dar. No sé la terapia y ya llegué al interno para tener 22 días. No sé la terapia. La terapia y la terapia que están en casa. No sé si la terapia no muerde ni nada. Yo estoy en ese lugar, en ese lugar dentro y en ese lugar en donde me voy a utilizar la media arreglos. Pese a ver. marrón y los y bros yo sé cédula y hagan peñado farmacia de pidi bebu y veo una vez de tiempo tiempo andare escuelas temba el este suoe vera o para hacer bien tipo andáy cual montamos en esta monta y tirada a aján peña se se dice la mente y cuña cara y a muy tefamos más ya En el caso de la masaje, tenemos 400.000 mensuales. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, se losiamo a llevar una pena. Como desde el centro no le podemos parir al el río de los camientos. Y su equipo se p Ali Parú, la colectiva, O sea, quiero pagar motos, a las motores cobrar 20.000 o 15.000, 15.000, ya está más, a la camión que a tu 50. La mayoría se me puede llevar a ese chihuahua y a jajuguiru. Agustín, que dice mamá, que dice mi paraguay, que dice mamá, que dice mamá, que dice mamá, que dice mamá. Y yo, como con él, yo no me lo hago, y yo no hago nada más, Digo, que dice mamá, que dice mamá. ¿Por qué te vayas a la gente? ¿Por qué te vayas a la gente? A la gente estaba en las 5 de la mañana. Aquí a la gente nos viajamos a la gente, Ella con la gente, ¿no? Y la gente, lo que pasa con la gente. Porque la gente y plata van a ver qué hay. La gente, ahora, voy a jugar a ver qué hay una gente. A probar nada... Se deja la ñanil, y nada. Y la una de las tardes es que no... Y la jueves nos doy. Y la gente, el買i de la escuela, ni las plata, la gente y nada. Sí, no hay nada más. La plata. Y por la siena. La camión se va a dejar. ¿Se va a dar? ¿Se va a dar? ¿Se va a dar? La pata se va a dar. La pata se va a dar. Es curioso. ¿Se va a dar? Esto es muy fácil. No se rompió en mi mano con la pata. Laschas han perdido. Pienso mi recogida. La ruta se va a dar mi rein准 seen. porque todo el tiempo la gente se vive ya logramos igual ya logramos igual ya logramos logramos ya logramos pero ya logramos vamos a tratar de dar un paso en la parte si ahora loco otro lado es aquí pero si no loco pero y tu muy bien y la 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 pero pero ya se 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 Agradecerle a Teletón. Vamos a poner en 10. Yo devolverle la esperanza. Agradecerle a Teletón. Ya empiezan a morir, chicas. ¡Ah, qué Walter! Crispino por ando mandere jeina. Su novia, su chica ahí. ¿Y por nada, pego? La Crispín chica ahí. ¿Y por nada, pego? ¿De gusta, pego? No, ya, ya te leí. ¡Ah! Muy la Crispín novia. La Crispín chica ahí. Andere mañana la chica ahí, ¿no? No, no, no. 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 Ni ve, Walter. Ni ve. Ni ve que ya te la cocó a Genove. Cuidado. Pero también con esta sonrisa hay una historia de lucha de una familia que tiene como cabeza a esta señora. Y yo tu una, ve. Sí. Y yo tu una, ve. Y yo tu una, ve. Pero no, ve, a ti. Y yo tu una, ve, a ti. Y yo tu una, ve. 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 Y yo tu una, ve, a ti. Y yo tu una. Y yo la tierra, tía. Los mulés. Se Italka, te va a tomar los láp神os de alimento. Y yo tu toda la mitad alạo. Y yo tu oferta es los unos días. Y yo tu una, ve. Te , si tú'm coming. Y yo túかo a su hijo, pe. Y yo tuve ahí. Y yo tu voy a tomar el angelero. que sumarnos todos a esta causa porque Walter se va al Centro de Rehabilitación Integral de Paraguay. Le gusta, se divierte, pasa bien, está contento. Y ese Centro de Rehabilitación Integral, y si Walter me dice que está contento, es gracias a vos. Gracias a vos que estuviste haciendo tu donación en todos los años anteriores. Gracias a toda la gente, gracias a todo el equipo que está acá, a todos ustedes que se levantaron a donar, que nos escucharon y que no nos soltaron la mano. No les suelten la mano a Walter, a Agustín, a esta familia y a tantos chicos que de verdad nos están necesitando y que necesitan una rehabilitación de calidad. Cuando sentís que todo está mal, y al parecer no tienes solución, ponele corazón. Cuando perdes y cuando ganas, cuando reís y cuando lloras, ponele corazón a todo lo que vivís, a todo lo que decís, a todo lo que sentís, ponele corazón.